Hoy es una jornada muy importante, una jornada además de mucha movilización aquí en Bariloche y en muchos otros lugares del país. El epicentro está en Viedma, en lo que vaya a tratar la legislatura. Hay muchos temas que van a estar tratando en el día de hoy, pero venimos siguiendo y con mucha preocupación la reforma de la ley de tierras, la reforma del Código Minero, que podría afectar, y muy fuerte, a las comunidades, a los campesinos, a las comunidades mapuches. Hay varios artículos que viene publicando Belena Florín en politicoobrera.com. Una de ellas habla con mucha claridad acerca de lo que la legislatura provincial está tratando o va a tratar, ya vamos a estar conectando también con la legislatura a ver qué pasa allí, sobre este tema. Vienen avanzando y es realmente preocupante el levantamiento de la veda de la actividad hidrocarburífera en el Golfo San Matías. Ahora, este proyecto de reforma de la ley de tierras, que en realidad es un proyecto que hace mucho querían y vienen intentando imponer. Vamos a ver qué pasa hoy, porque ya pasó por la primera vuelta, ya fue aprobado en primera vuelta. Veremos cómo se da la discusión en el día de hoy y qué actitud tomarán en la jornada de hoy. Elena, buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Lucas? ¿Cómo venís siguiendo este tema? Sí, preocupante, muy preocupante. Como digo en la nota, esto es parte de todo un plan muy, muy profundo que es la reconversión productiva en Río Negro. Río Negro, ¿no es cierto? Gran productor agrícola y frutícola, sobre todo, pasa a ser la provincia minera y petrolera. Eso es en lo que han trabajado los gobiernos y en general todo el arco político. ¿Y qué problema hay que Río Negro se convierta en una provincia minera y petrolera? Dos cosas, otras, muchas. Pero contaminación es una y la otra te diría falta de trabajo. Pero, ¿viste cuando te dicen y vienen con estos temas, pero lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer de un modo controlado, vamos a tener el control de las empresas, esto se va a hacer acorde a las normas internacionales, vamos a cuidar el medio ambiente, vienen con esa idea o con este discurso. Sí, pero fíjate este detalle, muy bueno el punto tuyo, están desnaturalizando, haciendo impotente lo que es el Consejo de Evaluación Ambiental por la Minería, el COPEAM. Hoy se reforman cuatro leyes en relación a este tema, cuatro leyes. Una de ellas es, había un consejo provincial que evaluaba la actividad minera y tenía poder de veto. Ahora va a tener el mismo poder que las audiencias públicas del transporte. Va a poder opinar, pero no va a poder vetar un proyecto que sea dañino para el medio ambiente. Esto es importante lo que estás contando, ¿no? Muy importante. Creo que es de las cuatro, bueno, la ley de tierras, reformarla, es también enorme. ¿Por qué es enorme? Porque la ley anterior, la ley antes de esta reforma, decía que las tierras eran para agrícola, para la actividad agrícola, forestal y frutícola. Y pastoreo, como se llama pastoril. Entonces, las tierras fiscales se iban a conceder, se iban a donar, que la forma que fuera, a gente, a pobladores que hicieran esas actividades. Ahora tuvieron que agregar la minería. Ese es otro detalle. Las tierras fiscales pueden ser destinadas a la minería. Y además, hay una injerencia privada. El Estado podría decir, bueno, tales empresarios privados, inmobiliarios, que se ocupen de entregar la tierra a las empresas que vienen a, entre comillas, invertir. Entonces, las reformas son muy profundas, muy significativas. Lo del control del medio ambiente, ya está. Con eso, es una castración. Cortan el poder que tenía este consejo. Después cambian el código minero, pero que ya es bochornoso y escandaloso. Las exhibiciones que le hacen a las mineras. Si encuentran un mineral que no estaba previsto, bueno, lo primero es que tienen que dárselo al Estado. Todo eso se exime. ¿Eso sería la reforma en la ley de regalías? No, del código minero. Eso era código minero que decía. Por ejemplo, aparece algún mineral que no estaba prevista en esa exploración del terreno. Bueno, el Estado tiene prioridad. Bueno, ahora no. Ahora están eximidos de hacer eso. Además de autorizaciones que no se le dan a nadie. Es a las mineras y a las petroleras. Porque no nos olvidemos que la región de Vaca Muerta también está en Río Negro. Claro. Además que Río Negro está cruzado, y va a seguir así, cruzado por oleoductos que son un riesgo de contaminación. Vos entrevistaste a alguien de... Sí, sabés que te lo estaba por citar. Alguien referente de la fruticultura de Chipoleti. Y decía que los están aplastando a los productores de la fruticultura del Valle, de Río Negro y también de Neuquén. Allí, Regina, están destruidas. Digamos, el derrumbe de la industria frutícola debe tener muchos ángulos. La exportación, los intermediarios, debe tener muchas. Pero lo que hay en Río Negro es el reemplazo de la producción, como pongo ahí, de peras y manzanas, por minerales. Litio, oro, están ahí puestas la cantidad de empresas mineras que hay en Río Negro. ¿Y esto puede servirle a la provincia, obviamente, dejemos de lado todo esto que es súper importante, pero por otro lado, ¿esto le puede servir para cierto despegue económico a la provincia? Para nada, porque, ¿sabés? Las regalías. El 3% de lo que sacan las mineras. El 3%, que entonces ahora viene también ahí la reforma de la ley de regalías, que consiste en una centralización provincial, prácticamente. Los municipios antes recibían, era el 2% de las regalías, ahora aumentaría el 3%, que es una miseria total comparando con el pasivo que deja la explotación minera y petrolera. El pasivo es la ruina del medio ambiente. Todos los contratos petroleros, las compras, las ventas, ignoran, anulan, eluden el tema de la pasividad, que es el daño que produjo esa explotación. Venís siguiendo los debates, ¿qué te parecen las posturas de los distintos legisladores? No, acá lo que hay es, el trabajo sucio, esta ley es una ley completamente antipopular, la población está ahora en Viedma, una marcha que salió el 5 de diciembre, el 6 siguió la marcha y hoy llegaron a Viedma, estamos diciendo, no, no hubo tiempo para discutir, y lo que pudimos ver es completamente antipopular, es danino para el medio ambiente, no trae beneficios a la provincia de Río Negro y a la población de Río Negro, ¿no es cierto? Mirá, es muy curioso y esto hay que señalarlo. Hoy es 7 de diciembre, mañana asumen las nuevas autoridades. ¿Cuál es el sentido de ir a las apuradas con esta ley? Porque el 17 de noviembre se votó en primera vuelta, en 20 días va a salir la sanción, porque son los mismos que votaron la primera vuelta. Y son los que se van, entonces hacen el trabajo sucio. Ya lo tuvimos con la ley, cuando derogaron la ley anticianuro con Soria. Soria se murió días después de haber logrado que derogaran una ley que protegía al medio ambiente, prohibía el uso de cianuro. Entonces esto lo hacen entre gallos y medianoche, tienen un procedimiento, presentan el proyecto en la legislatura y en menos de 15 días está sancionada, o menos de un mes, sin ningún tiempo para un debate serio. Elena, ¿qué va a pasar aquí en Bariloche esta tarde? Exacto. Hoy a las 6 de la tarde vamos todos al centro cívico. Ya va a estar sancionada la ley seguramente, pero queremos expresar nuestra oposición a la megaminería sin control en Río Negro. Bueno, hoy a las 6 de la tarde en el centro cívico. Con todas las pancartas, con todas las ideas, que se convierta en una asamblea para deliberar cómo seguimos, qué hacemos como pueblo frente a esta, lamento decirlo, pero es mi caracterización, esta dictadura de un gobierno y sus legisladores. Los legisladores, las cosas tienen consecuencias, perdón este preámbulo, pero es así. Se firmó el gran acuerdo rionegrino para las elecciones de abril en la que ganó Beretil Neck. Sí. A mí me parece que viene al caso, porque ahí está, ahí está el tejido que hoy va a votar una sanción contra la población de Río Negro. Entonces son todos, no es que hay alguna excepción. A veces las excepciones que votan en contra es porque hicieron el cálculo de que igual sale la ley. Lo que luzco votando en contra, total, sale. Gracias Elena, abrazo grande. Un abrazo, hasta luego. Elena Florín, buena grande. Un abrazo, hasta luego. Elena Florín, buena grande.